Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Cendeac. Esta tarde estamos con Pedro Alberto Cruz. Queremos agradecerle la presencia esta tarde aquí con nosotros y agradecerle también encarecidamente que pusiera este proyecto que Cendeac en marcha. Si hoy estamos aquí pensando e investigando y debatiendo acerca del arte contemporáneo es porque alguien en algún momento hace muchos años pensó y generó un proyecto de manera ambiciosa, de manera apasionada y de manera sacrificada como es él y logró que este proyecto llegara a nuestros días y se situara dentro de un nivel de reconocimiento en el pensamiento contemporáneo muy alto. Muchos de vosotros conocéis a Pedro Alberto, él es profesor de arte contemporáneo en la Universidad de Morcia, es crítico y teórico del arte y poeta, es autórico y coautor de más de 30 libros. En breve aparecerá su último trabajo, Arte y Performance, una historia de las vanguardias hasta la actualidad, editado por ACAL. Este tema es un tema que se relaciona con la conferencia de hoy titulada Morfología de la Performance. Le dejo paso a Pedro Alberto. Muy bien, muchas gracias Sergio. La verdad es que para mí es emocionante después de tantos años que no haya estado sentado aquí, pues volver a la que una vez fue mi casa y cuando éramos ingenuos y felices vivimos tantas experiencias con tanta gente que admirábamos y seguimos admirando. Y bueno, ya que estamos en una coyuntura performativa, pues cuando el otro día a Marina Abramovich le entregaron el premio Princesa de Asturias, pues uno se acordaba de cuando estuvo aquí en Murcia y fueron unos días maravillosos. Como ha dicho Sergio, esta es la primera vez que un poco pongo en público algunos de los resultados de mi trabajo de investigación más ambicioso, en el que más es invertido, que es esa historia de la performance que en enero ya estará en las librerías, que publica GAL, que va a ser un volumen bastante grueso, va a tener cerca de mil páginas y que desde que Rosalie Goldberg en 1979 escribiera su historia de la performance, que hasta ahora es la única que hay, pues no se había realizado un esfuerzo de sistematización tan importante. Entonces, bueno, yo no obstante, no voy a hacer aquí una aproximación a la performance desde un punto de vista histórico. Esto no va a ser un repaso de las diferentes etapas de la performance, entre otras cosas porque no daría tiempo ni siquiera a empezar. Y entonces en un curso de introducción en el arte contemporáneo como es este y en donde lo que se trata son conceptos fundamentales, pues ese concepto fundamental de la performance me parecía absolutamente oportuno intentar clarificar qué es y a qué nos referimos cuando hablamos de performance. Porque es un término que ha pasado a formar parte de nuestro vocabulario común, incluso por parte de gente que no pertenece al mundo del arte, pero que realmente cuando nos preguntan, bueno, defineme lo que es una performance, ¿no? Pues entonces empezamos a emplear fórmulas o estereotipos y nos cuesta trabajo un poco perimetrar lo que es la performance. Yo elegí para esta conferencia el título de morfología de la performance, quizás porque el de ontología me parecía dotado de demasiada autoridad metafísica, ¿no? Quizás sea un prejuicio. Es verdad que ahora mismo hay algunos pensadores que están restituyendo la ontología, ¿no? Desde un plano metafísico, sino totalmente físico y material. Pero bueno, digamos que un poco por pudor preferí utilizar este título de morfología de la performance. Bien, lo primero que quería, vamos a ir aclarando conceptos, conceptos que en algún momento son un poco complejos. Pero lo que sí que quiero empezar diciendo es que cuando a cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, oímos el concepto de performance o performance art, enseguida siempre pensamos en un periodo determinado, finales de los 60, la década de los 70, la época de los grandes artistas, ¿no? De Abraham Movis, de Chris Barden, de Gina Pan, toda esta gente, o más contemporáneamente, ¿no? Y entonces parece que el concepto de performance es más o menos contemporáneo y sobre todo restringido a un periodo histórico. Pero esto no es así. De hecho, una de las primeras cosas que Rosalie Olver aclara en esa historia de la performance a la que me refería es que la performance en sí mismo no es la consecuencia de un espíritu epocal en concreto. Es decir, la performance no nace en un periodo del siglo XX determinado o forma parte de la idiosincrasia o de un contexto o de una coyuntura específica. La performance atraviesa desde las vanguardias, desde el futurismo hasta el presente, todas aquellas circunstancias artísticas que se han producido. Y lo ha hecho de una manera, digamos, con tanto particular. Porque la performance siempre ha sido ese elemento excesivo, ese elemento inclasificable que nunca se ha sabido a qué hacer con él. Y como nunca se ha sabido qué hacer con él, ha sucedido que en muchos periodos de la historia del arte moderno y contemporáneo, la performance, por rara y no adecuarse a lo que eran los estándares y los relatos oficiales, pues no ha sido estudiada y si lo ha sido, ha sido de una manera bastante marginal, ¿no? Por ejemplo, la performance ha sido un elemento excesivo, inclasificable en las mismas vanguardias. Cuando nosotros estudiamos futurismo, se nos enseñan en las universidades o leemos un libro sobre futurismo, rara vez se nos habla de la serata futurista, de las sesiones que hacían los futuristas en los teatros y se centra más bien la mirada del historiador o del crítico en los cuadros de Bala, de Occioni, etcétera, etcétera. El dadaísmo, en su puridad, y en su puridad son los cinco meses que vivió el cabaret Voltaire, nació como una experiencia artística antiobjetual. Y es curioso que lo que se estudia del dadaísmo hoy en día y lo que se expone en los museos son objetos dadas, lo cual es una absoluta contradicción. ¿Por qué? Porque con esa dimensión performativa no se sabe qué hacer. Lo mismo sucede con el arte postrevolucionario en Rusia. ¿Qué es lo que prevalece? El constructivismo. ¿Y qué pasa con las acciones de masas? Que llegaron a concentrar a cien mil personas para interpretar determinados episodios históricos porque han quedado como algo absolutamente marginal, por no decir que desconocido. O la Bauhaus, cuyo estereotipo al final a lo largo de la historia ha trascendido a través del estilo internacional racional. Y en realidad todo lo que sucedió ahí, ya no solamente con sus fiestas que organizaban y que ocupaban todo el edificio, sino con la figura de Óscar Slemmer y sus obras de danza que son absolutamente maravillosas. Y si avanzamos en el tiempo, en los años 50, los relatos históricos no saben qué hacer con John Cage y el Black Mountain College o el primer happening que sucedió allí. Como tampoco saben qué hacer con los gutai japoneses, que de repente surgen en Japón en 1955 como una rara hábit desprendida de todo lo que estaba sucediendo en Europa. Y tampoco se ha sabido muy bien manejar el surgimiento del happening o del fluxus en los años 60. Es decir, podríamos ver muchos ejemplos de cómo la performance atraviesa todos esos contextos artísticos, pero precisamente por su carácter excesivo, desacomodado, no se le ha sabido otorgar la importancia que tenía. Bien, el principal cometido de esta conferencia es ensayar o proponer una definición de performance. Lo cual no es nada complejo. Si tuviéramos que empezar, o hay que empezar por el principio, diríamos que la única definición de performance que admite ser totalizadora, es decir, que sirve para todas las situaciones en las que una performance sucede, es que una performance se trata de una expresión artística de carácter temporal que se desarrolla de manera continuada entre su principio y su fin. Digamos que esa sería la única definición que podría abarcar a todas las experiencias performativas. Sobre esta base, todo lo que se añada a una definición de la performance requiere de una matización. Así, por ejemplo, uno de los rasgos de la performance o de cierta performance es que implica mayoritariamente la actuación en vivo ante una audiencia del artista. Pero este mayoritariamente, que lo tendríamos que poner entre comillas, conlleva que no siempre sucede así. En ocasiones, el artista ejecuta la obra sin público, con la única presencia de una cámara, que ya sea en cine, vídeo o fotografía, registra su acción. Cuando la audiencia no se halla presente, la cámara funciona, y esto es muy importante, como un espectador delegado. Lo cual implica que en cualquiera de las dos situaciones, ya sea ante la presencia del público o ante la presencia de la cámara, el artista siempre actúa en función, y esto tendríamos que subrayarlo, en función de la presencia efectiva o subrogada a través de la cámara de un público. Es decir, la performance implica la actuación del artista para algo. Una presencia que, repito, puede ser efectiva o delegada a través de la cámara. Que la performance se hace para un otro, el espectador, vive determinado por su raíz teatral. Es decir, el origen de la performance es el teatro, y la performance es un subgénero teatral. Y a causa de la hegemonía de la crítica modernista, el concepto de teatralidad ha sido asumido negativamente, como una erosión de la condición artística de una obra. Todos conocemos el célebre ensayo de Michael Friat, Arte y Objetualidad, publicado en 1967. Y en ese ensayo, Michael Friat reaccionó, ya lo sabemos, contra el minimalismo, al que acusaba de objetual y literalista. Decía Michael Friat que toda obra que enfatiza la presencia del objeto en el espacio no es otra cosa que un alegato a favor de un nuevo género de teatro. Y el teatro, decía él, es la negación del arte. El mal de origen, que en opinión de este crítico, de Michael Friat, que también nos visitó en el Cendeac hace años, pues el mal de origen que encierra el teatro, es que el teatro arroja la obra de arte a lo contingente, a lo azaroso. Y cuando interviene lo contingente se genera una situación. Y decía Michael Friat, una situación se provoca cuando se introduce la presencia del espectador. Es decir, lo teatral, para Michael Friat, supone que la obra de arte establezca una relación de dependencia con el espectador. Que la obra de arte no sea autónoma, que el espectador sea tan fundamental que si no fuera por la interacción con él, la obra de arte perdería parte o todo de su sentido. Por lo tanto, la primera definición de performance que hemos dado, es decir, se trata de una expresión artística de carácter temporal, que se desarrolla de una manera continuada entre su principio y su fin, debe ser ampliada para indicar lo siguiente. La performance es un evento teatral, por tanto de carácter temporal, ejecutado por un artista, cuya acción es realizada en función de la presencia efectiva o delegada del espectador. Pero esta definición, que como veis va siendo cada vez más generosa y tiene más longitud, sigue estando incompleta porque le falta un elemento crucial, que es realmente el que inconscientemente todos relacionamos cuando oímos la palabra performance, que es el cuerpo. ¿Es la dimensión corporal, habría que preguntarse, indispensable en cualquier modalidad de la performance? Y la respuesta clara y taxativa es que no. El cuerpo constituye una posibilidad de las prácticas performativas, pero no es una condición sine qua non de ellas. Es evidente que la simple presencia física del artista implica su comparecencia como cuerpo, es decir, el cuerpo siempre va a estar ahí físicamente. Pero la cuestión es conocer el grado y la calidad de la participación de dicho cuerpo en un evento. Tal y como es empleado por los vanguardistas o por la mayor parte de los representantes del happening o del fluxus, el cuerpo posee un sentido, un estricto sentido instrumental. Por ejemplo, pongo tres ejemplos. Esta es una de las piezas más célebres que realizó Alan Capro, Fluid. La realizó en Los Ángeles, en varias localizaciones de Los Ángeles. Es una experiencia colaborativa que consistía en construir con bloques de hielo una estancia. Imaginad a Los Ángeles, en verano, con una temperatura de 28 o 29 grados, cuando las últimas hileras de bloques de hielo se estaban colocando por parte de los participantes, las primeras hileras se estaban deshaciendo, con lo cual la acción en sí misma era infructuosa, era retórica, no conducía a ninguna parte. Eso no es lo que le interesaba a Alan Capro. A Alan Capro lo que le interesaba era la experiencia de colaboración. Esta es otra pieza bastante emblemática del Fluxus de Alison Knowles, Make a Salad, que la ha repetido numerosas veces y en una última ocasión, hace unos pocos años, en la sala de turbinas de la Tate Modern, que además supuso una especie de récord Guinness de la ensalada más grande del mundo. En Make a Salad consiste simplemente en hacer una ensalada y esa acción de realizar una ensalada puede involucrar a una persona o a varias. O por ejemplo, en Piano Activities de Philip Körner, aquí vemos a varios artistas Fluxus desmontando, despiezando, unas veces de una manera sutil y otras veces de una manera más brusca, con un martillo en mano, un piano, es decir, destruyéndolo. Y nos he puesto estos tres ejemplos, entre cientos que se podían poner, para haceros ver que en el Fluxus y en el Happening, que son, digamos que movimientos o experiencias que surgen a finales de los años 50, el acto performativo se limita a facilitar la transmisión de un mensaje o la realización de una tarea. Es decir, el cuerpo solamente es utilizado como un instrumento, no hay una autoconciencia del cuerpo, no hay una reflexión del cuerpo como tal. Una persona tiene cuerpo porque no puede existir de otra manera y por lo tanto el cuerpo está presente. Pero el cuerpo no se implica de una manera discursiva en la acción. Es el instrumento necesario para acometer una tarea que puede ser, como habéis visto, de diferentes formas. Habrá que esperar a la posmodernidad para que el cuerpo deje de ser una entidad transparente y transforme su cualidad instrumental en otra discursiva. Que en realidad, y como veremos más adelante, es lo que se llama el body art. Por lo tanto, una definición más completa de performance diría, la performance es un evento teatral de carácter temporal ejecutado por un artista cuya acción realizada en función de la presencia efectiva o delegada del espectador y en el que el cuerpo puede desempeñar un papel instrumental o discursivo. Bien, a partir de esta definición, que sería la más amplia que podríamos ofrecer, y para profundizar más en el concepto de performance, es necesario examinar dos ideas más. Lo que podríamos llamar el factor performativo y, por otro lado, lo que llamaríamos la metafísica de la presencia. Comencemos por el primero, por el factor performativo. Bien, los performance studies han hecho descansar toda su maquinaria teórica sobre la clásica distinción que Austen estableció entre enunciados constatativos y enunciados performativos. Todo esto lo enunció Austen en la década de los 50 del siglo pasado. Mientras que los enunciados constatativos se distinguen por su carácter descriptivo, es decir, cualquier frase, por ejemplo, esta mesa es blanca, eso sería un enunciado constatativo, los enunciados performativos no descubren, no informan, no describen o constatan nada en absoluto. Lo performativo, según Austen, convierte la expresión de cualquier frase, de la sentencia, en el hacer mismo de la acción. Y él ponía varios ejemplos, a través de los cuales vais a comprender perfectamente esto. Tomo a esta mujer como legítima esposa. Esas palabras que se pronuncian no están describiendo nada. Esas palabras, esa frase, tomo a esta mujer como legítima esposa, en el momento de enunciar la frase está cumpliendo y haciendo algo. O, por ejemplo, yo bautizo a este barco. Por lo tanto, en ambas sentencias que os acabo de decir, el decir y el hacer coinciden. De modo que la emisión de un enunciado es la realización de una acción. Eso es fundamentalmente en lo que consiste el factor performativo y la teoría nuclear en la que se basan todos los estudios de performance. Todo esto lo podríamos complicar mucho más porque luego, Derrida, años después, volvió sobre esta cuestión y le añadió más matizaciones, por ejemplo, el hecho de que en las sentencias performativas el referente de la frase no se encuentra afuera. Como es una frase en la que el decir y el hacer coinciden, el referente es interno, como sucede en cualquier performance. Bueno, vayamos al segundo de los aspectos que he mencionado, la metafísica de la presencia. Quien mejor encarna esta tendencia de la metafísica de la presencia a la hora de abordar la cuestión de la performance es Peggy Philan. Y esta cuestión de la metafísica de la presencia consiste en reducir la práctica performativa a un puro y radical acto de presencia. De hecho, Peggy Philan dice que la única vida de la performance está en el presente. La performance, según Philan, esto es un pensamiento muy radical, no puede ser guardada, registrada, documentada, ni participar de ninguna manera de representaciones de representaciones. Una vez que lo hace, se convierte en otra cosa que ya no es una performance. En la medida en que la performance intenta entrar en la economía de la reproducción, dice Philan, traiciona y disminuye la promesa de su propia ontología. la performance, esta añadido es fundamental, llega a ser lo que es mediante su desaparición. Es decir, lo que intenta defender Philan es que una performance sucede en una aquí y en una ahora determinada. Y esa es su esencia. Y por lo tanto, la esencia de la performance es desaparecer y no dejar rastro. de tal manera que quien no estuviera ahí presente no podrá tener acceso de ningún tipo a lo que sería el acto performativo. Bien, no hay duda de que esta ontología de la desaparición, porque realmente es eso, ha hecho una gran fortuna entre muchos de los estudiosos de la performance, hasta el punto de convertirse en uno de los principales baluartes a la hora de estudiar este género. Cualquier pieza performativa es efímera y como tal cobra sentido en el mismo instante de desaparecer, de no dejar rastro. Paradójicamente, este énfasis nihilista de Peggy Philan pone en la experiencia de la desaparición, o sea, el énfasis nihilista que Philan pone en la experiencia de la desaparición, nada permanece tras ella, pues implica en paralelo el dotar de una presencia absoluta al performer, porque supone convertir el presente en algo tan sumamente radical, absoluto y que comparece, que por un lado está abogando por una desaparición total, pero por otro lado está abogando por una presencia total y absoluta del artista que está realizando una determinada una determinada acción. Es decir, Philan se apoya en dos absolutos, el todo acontece, el aquí y ahora, y el nada queda, todo desaparece. Y ambos absolutos requieren de un oportuno análisis y cuestionamiento porque no están tan claros. En primer lugar, el concepto de presencia resulta cuanto menos problemático. El presente ha de ser tratado como sujeto siempre a la diferencia de sí mismo, como el resultado de la implicación de la aquí y ahora en los fenómenos de memoria y de anticipación. Es decir, somos capaces, es capaz algún ser humano de comparecer en el presente en un 100% con la totalidad de su conciencia. ¿Es posible que nosotros nos acercamos a una experiencia presente que no esté mediada ni por nuestros recuerdos ni por nuestras proyecciones de futuro? Fijaros, hay una performance que realizó Martin Creed en el año 2008 Martin Creed titula sus trabajos mediante su numeración como sucede en el mundo de la música. Pues en esta obra cada 30 segundos durante el horario de apertura del museo una persona esprintaba para recorrer los 86 metros de longitud de la galería de escultura neoclásica de la Tate. Es decir, cada 30 segundos una persona esprintaba. ¿Qué sucede? Que cualquier espectador que asista a varias series de esta carrera de velocidad vinculará la acción que sucede ante sus ojos con las ya acontecidas en el pasado y con la previsión de las que vendrán. Por lo tanto, la presencia del corredor se hallará desplazada por el doble ejercicio del recuerdo y de la anticipación. Además, y como expresa Amelia Jones, que es otra de las grandes estudiosas de la performance, no hay posibilidad de una relación no mediada en ningún producto cultural incluyendo el body art. Es decir, la confirmación de este extremo implica la desmitificación del público inicial, del público que se encuentra en el momento en el que una performance se realiza, aquel que fue testigo de ella. Y, por tanto, el cuestionamiento de los privilegios implícitos en el conocimiento en vivo. Hay mucha mitología en torno al haber asistido en vivo a una performance. Parece que el que ha asistido en vivo tiene una superioridad ética y en términos de autoridad sobre aquella otra persona que ha conocido la performance, la misma performance, a través de la documentación del registro, ya sea fotográfico o en vídeo. Y esto es algo que está muy incrustado en los estudios de performance. Si, como dice Amelia Jones, y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer, todo acto cultural se haya mediado porque todo acto cultural nosotros no tenemos un acceso inmediato a nada, absolutamente a nada. Si yo miro lo que sea, esta mesa estará, esta mesa estará, mi relación con ella estará vehiculada y filtrada por los recuerdos que yo tenga de otra mesa, por las experiencias que yo tenga de haber estado en otras mesas. Es decir, no hay un contacto directo inmediato, todo está mediado. Y por lo tanto, si todo acto cultural se haya mediado, ¿por qué entonces otorgar mayor integridad ontológica a la experiencia en vivo que aquella filtrada por la documentación? Esta última afirmación conduce al cuestionamiento del segundo de los absolutos mencionados con anterioridad, el de la desaparición. Y a este respecto señala Nick K que la relación entre lo inmediato y lo inmediato entre la experiencia en vivo y la obtenida a través de un medio de reproducción es de mutua dependencia, no de precedencia. Es decir, la performance en vivo no posee prioridad histórica y ontológica sobre la mediación, ya que la experiencia en vivo, dice Nick K, solo se ha hecho visible a resultas de la posibilidad de su reproducción técnica. Dicho de otro modo, son muchos, por no decir la práctica totalidad de los artistas que han trabajado con la performance para los que la presencia de la cámara fotográfica de cine o de vídeo no era un mero artefacto destinado a crear un archivo, sino que formaba parte integral de la experiencia. Desde finales de los 60 son muchos los artistas que adquirirán plena conciencia de la necesidad de escenificar tanto para la cámara como para la audiencia presente. Autores por todos conocidos y ya citados como Chris Barden, Gina Penn o Marina Abramovich facilitan ejemplos sobresalientes de performance en las que la experiencia en vivo es inseparable del efecto mediador del encuadre. por ejemplo esta pieza de Chris Barden Through the Night Softly en donde recorrió desnudo arrastrándose sobre un lecho de cristales rotos esta experiencia la realizó en una calle de Los Ángeles pero estaba siendo retransmitida para una televisión local y realmente el artista se movía porque así lo había acordado con el operador de cámara en función de los diferentes encuadres para que la experiencia que se tuviera de su sufrimiento y de su experiencia extrema tuviera un determinado sentido visual igual que las acciones de Gina Penn con esta acción sentimental Gina Penn realizó acciones para el público realizó acciones exclusivamente para la cámara pero fijaros que los encuadres o sea la forma en que la performance es registrada fotográficamente no es una forma al azar es una forma en donde el encuadre fotográfico está perfectamente estudiado y en donde los movimientos del artista o del artista se realizan en función del campo visual determinado por ese encuadre claro con lo cual imaginemos que en esta acción porque así fue había público presente ese público presente podrá apreciar determinados detalles de esta acción pero como el artista también actuaba para la cámara y en función de determinados encuadres que estaba estudiado aquel espectador que décadas después como nosotros ahora mismo se enfrente a esta performance a través de una fotografía como esta será capaz de contemplar y de adorar detalles que en vivo resultaban imposibles de ver por no hablar de Marina Abramovich he traído por ejemplo su ritmo 5 en donde dentro de una estrella de cinco puntas de David que fue cubierta con gasolina pues ahí se mantuvo presente hasta que perdió el conocimiento por falta de oxígeno y la tuvieron que sacar Marina Abramovich siempre ha trabajado con ayudantes y siempre ha actuado de cara a la cámara en todos estos casos como digo la documentación no se concibe como un suplemento de la obra los artistas incorporan en sus movimientos la presencia de la cámara y a través de su acción encuadrada relativizan el impacto devastador de la desaparición no se trata solamente de que lo efímero de la performance sea salvado por medio de un conjunto de fotografías o de una filmación sino de que en tanto acción para la cámara lo efímero lleva implícito su propia preservación lo efímero ya no es exclusivo de la experiencia en vivo permanece como una traza en la documentación y es reactualizado cada vez que el espectador se enfrenta en ello es que nosotros contemplando esta imagen este frame de la performance de Marina Abramovic somos capaces también de experimentar lo efímero de esa acción bien además todo todo este tema de que la performance lo es en la medida que desaparece pues tiene más problemas y es que durante el siglo XXI ha aparecido un género que ha contribuido a complicar todavía más todo esto que acabo de decir el tema de la metafísica de la desaparición y son los llamados reenactment es decir la recreación de performance clásicas performance que sucedieron y artistas actuales deciden recrearlas una y otra vez más con lo cual esa mitología de que una performance puede suceder una vez y nunca más porque desaparece pues en estos reenactments nos coloca ante una situación pues bastante comprometida en 2005 Marina Abramovich Marina Abramovich vino aquí en 2005 y tres meses después ella nos habló aquí de la acción del proyecto que iba a realizar en el Gwennheim de Nueva York que se llamaba Seven Easy Pieces en la que volvió a interpretar además de dos piezas suyas que eran Thomas Leap y Turning the Other Side algunos trabajos históricos de otros artistas interpretó trabajos de Bruce Nauman interpretó trabajos de Vito Aconci interpretó trabajos por ejemplo este el famoso Genital Panic de Valley Esport interpretó esta otra famosa performance de Joseph Beuys como explicar imágenes a una liebre a una liebre muerta lo cual bueno pues nos da una idea o introduce otro elemento de complicación a la hora de analizar la temporalidad de la performance la contradicción subyacente en el proyecto de Abramovich desató un encendido debate que ha llegado a trascenderlo el mismo proyecto y a propiciar una revisión de los criterios ontológicos que hasta ese momento se habían mantenido para definir lo que era una performance de nuevo fue Amelia Jones quien de manera más expresa cuestionó la coherencia de este proyecto de Seven Easy Pieces y es que desde su punto de vista ningún reenactment es que reenactment tiene una difícil traducción en castellano porque realmente no es representación o reacción o reelaboración son ese tipo de palabras en inglés que no tienen una traducción exacta en castellano digo que desde su punto de vista ningún reenactment puede entregar la verdad de un evento original porque entre otros motivos la misma naturaleza de la performance frustra la posibilidad de que exista una verdad original ya hemos dicho que es imposible una relación no mediada con con algo con lo que fuere con lo cual la verdad de un espectador sería diferente de lo que vio otro espectador los denominados reenactment caen en una contradicción de base de una parte activan una estrategia representacional que conduce a recrear algo que ya fue y de otra aspiran a permanecer fieles a la ontología del life art del evento en vivo que es únicamente en el instante de su desaparición por lo tanto digamos que este proyecto de Marina Abramovich fue doblemente criticado porque precisamente las dos taras o las dos problemáticas que tiene la performance las asumió sin resolverlas bien dicho esto avancemos para tratar otra diferenciación en aras a una definición de la performance que me resulta sumamente crucial y es diferenciar entre performance performance art y body art de hecho estoy absolutamente convencido que muchos de los presentes y yo mismo incluido de manera cotidiana o impremeditada y somos conocedores del mundo del arte y de este medio podemos emplear indistintamente body art y performance para referirnos a un tipo de arte como por ejemplo el que estamos viendo hoy en día el que estamos viendo en este momento bien suele ser habitual identificar a todas aquellas experiencias surgidas a finales de los 60 y desarrolladas durante los 70 como performance art o sea ya os lo he dicho al principio de esta intervención o sea nosotros nos dicen que es la performance y que entendemos por performance art nos iremos siempre a las mismas imágenes que tenemos en la cabeza de Abramovich de las acciones de finales de los 60 y de los 70 y se utiliza el concepto de performance art para diferenciarlo de todo lo que había antes de que vinieran estos artistas como por ejemplo el happening y el fluxus y el equivoco al que puede conducir un término como el de performance art es considerable en la medida en que abarca en que monopoliza toda la idea de la performance cuando nosotros hablamos de performance art para referirnos a Marina Abramovich y para referirnos a todos los artistas y experiencias coetaños contemporáneos o inmediatamente anteriores o posteriores a ella en definitiva lo que estamos queriendo decir por exclusión es que todo lo que vino antes que ellos no se puede denominar como performance y esto nos conduce a un problema porque entre otras cosas es falsos por ejemplo los casos concretos del happening y del evento fluxus ayudan a centrar medianamente esta cuestión porque al principio de la conferencia hemos dicho había performance en el futurismo había performance en la Bauhaus había actos performativos en el constructivismo ruso había actos performativos en la en el tardo modernismo con posterioridad a Pollock había actos performativos porque son performance en el happening y el fluxus pero solo empleamos el concepto de performance y de performance art para referirnos a un arte que surge a partir de finales de los años 60 fijaros y en el en el caso en concreto de happening y fluxus se produce una dicotomía una diferenciación bastante expresa entre la designación del acto es decir happening y el medio empleado para acometerlo performance los designamos de una manera happening o fluxus cuando el medio que utilizan los artistas es la performance por el contrario en el llamado performance art designación y medio coinciden y esto dispara las confusiones el nombre atrapa el procedimiento de manera que termina por ejercer sobre él un monopolio de facto la tendencia en este sentido a establecer una relación de exclusividad entre performance art y performance es decir ese arte que calificamos como performance art tiene derecho a utilizar el término de performance es tan generalizada que yo pues en esta historia de la performance que he confeccionado he preferido denominar a todas aquellas acciones que surgen desde finales de los 60 como performance postmoderna porque me parece una manera digamos que mucho más honesta y justa para todo lo que había sucedido anteriormente de denominarla al introducir postmoderno como un contexto o como una matización cronológica lo que estamos queriendo decir es que esas acciones ya no son las únicas performativas de toda la historia sino que el término de performance a él tienen derecho otras acciones que persistieron puesto que la historia de la performance resulta resulta transversal a los sistemas culturales moderno y postmoderno como he dicho el término de performance art sería reemplazado por él de performance postmoderna en tanto que identificador de una formulación histórica concreta bien cuáles son las cualidades con las que se ha caracterizado a la performance postmoderna a las obras de una Marina Abramovic por ejemplo pues fijaros por ejemplo entre las muchas definiciones una la de Marga von Mecklen que distingue las siguientes cualidades de en una performance postmoderna carácter efímero indefinición e imprevisibilidad presentación en lugar de representación preferencia de las galerías y museos a los tradicionales teatros papel jugado por la memoria del espectador a la hora de concretar un punto de vista sobre la obra contemplada tiempo no determinado de antemano es decir no hay una duración predeterminada muchas veces y configuración simbólica de los objetos con los que interactúa el intérprete esto según Marga von Mecklen identificaría la performance postmoderna la que nos es más familiar pues bien ninguna de estas cualidades son realmente específicas y exclusivas de la performance postmoderna ya de que de una manera u otra integran la matriz teórica del happening o del fluxus es decir en las experiencias happening o en las fluxus todo esto que acabo de decir ya estaba presente con lo cual como elementos de diferenciación entre la performance que surge desde finales de los 60 con respecto a la anterior no nos sirve porque son rasgos compartidos en su totalidad entonces nos preguntaremos ¿cuál es el principal elemento diferencial de la performance postmoderna con respecto a los precedentes inmediatos? y bien la respuesta la aporta un nuevo concepto que surge a principios de los 70 y no es otro que el de body art efectivamente si hay un aspecto que define de manera determinante los nuevos comportamientos performativos desde finales de los años 60 es el rol expresivo desempeñado por el cuerpo Amelia Jones caracteriza a este nuevo cuerpo como un sujeto pensante con recuerdos emociones moviéndose en el tiempo sin la mayor parte de los happenings y de los eventos flusos tal y como hemos visto el cuerpo tenía un carácter instrumental y por lo tanto estaba subordinado a la acción en la performance postmoderna será la acción la que se halle subordinada al cuerpo las acciones tipo fluxos o happenings entregaron un cuerpo evidente transparente como he dicho concebido como un simple medio para poner en crisis los principios modernistas que regulaban la relación entre arte y vida en cambio en la performance postmoderna el cuerpo evidente dejará paso a un cuerpo discutible un cuerpo que reclamará para sí toda la atención no ya por su autonomía o condición absoluta sino por su radical y de interdependencia del otro aquello que añade el body art a la performance es el cuerpo como encarnación del sujeto un cuerpo que ha abandonado su estado natural y se ofrece como una construcción cultural y por lo tanto un cuerpo que se quiere poner en tela de juicio que se interroga que se cuestiona que soy en tanto que entidad encarnada que es mi cuerpo en la performance postmoderna el cuerpo se hace visible en tanto en cuanto deja de ser un momento de certidumbre de lo real ahora bien el concepto de body art performance que es lo que deberíamos aplicar a todas esas performance que surgen desde finales de los 60 las de Gina Penn Chris Barden Marina Abramovich pues este concepto de body art performance no está exento de problemas y requiere de matizaciones otra vez la práctica totalidad de la performance postmoderna entra en la categoría de body art pero no todo el body art es performance el término body art fue acuñado por Willow B. Sharp fundador de la revista Avalanche lo acuñó a principios de los años 70 y la complejidad de este término body art quedó de manifiesto cuando en 1983 un crítico francés François Bouchard publica su ensayo referencial un ensayo fundamental para conocer la historia de la performance que se llama l'art corporel el arte corporal Bouchard tipifica el body art como no como una vanguardia sino dice como una herida permanente en lo profundo del pensamiento binario lo que más nos interesa de este libro de François Bouchard son los artistas que él selecciona como representativos del body art introduce artistas como Vita Conchi Gunther Bruce Chris Bardem Luciano Castelli Gilbert and George Michel Giurniac Jurgen Klauck Urzuluti Henri Maccheroni Bruce Nauman Hermann Nietz Gina Penn Peter Stombera esos son los artistas que él selecciona y este listado requiere de tres observaciones en primer lugar la nómina de autores elaborada por Fritzchart no refleja la totalidad de artistas susceptibles de ser incluidos en la categoría de body art es decir ahí actuó casi por por gusto ¿no? por una especie de empatía discursiva o estética porque no están todos en esta nómina que he mencionado en segundo lugar la inclusión de artistas vieneses como Gunther Bruce y Hermann Nietz por ejemplo a ver bueno primero la 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 inserción de artistas como Gunther Bruce y Hermann Nietz demuestra que dentro de la performance tardomoderna es decir aquella que se desarrolló durante los años 60 porque ambos artistas pertenecen al accionismo vienés que nace en 1960 y finaliza de una manera más o menos oficial en 1970 existieron ejemplos de cuerpos que no eran instrumentales y que eran cuerpos discursivos vamos a ver imágenes de 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 Gunther Bruce y de Hermann Nietz pero antes quería mostrar por ejemplo una figura que François Fitchard no introduce dentro del body art como es Karol Snimond Karol Snimond que también vino al Zendeak en un seminario maravilloso de tres días y que es una de las personas más maravillosas inteligentes y osadas de toda la historia de la performance y del arte del siglo XX pues hizo en 1964 Mitch Joy que es el mejor happening el más redondo de todos cuantos se celebraron y si es cierto como yo he mencionado que en el happening el cuerpo tenía un carácter exclusivamente instrumental en Mitch Joy el cuerpo adquiere trasciende ese carácter instrumental y adquiere un carácter expresivo y un carácter discursivo porque lo que trataba fundamentalmente Karol Snimond desde una perspectiva feminista era la de la liberación de la sexualidad femenina y del individuo en general pero concretamente de la sexualidad femenina y en esta y en este happening que es una de las cumbres del arte del siglo XX lo consigue digamos que se sustrajeron a esta idea del cuerpo meramente instrumental porque lo que ellos practicaron desde sus diferentes acciones fue un combate del cuerpo burgués una destrucción del cuerpo burgués que ellos mismos encarnaban a través de acciones como prueba de resistencia en donde Gunther Bruce llega a un estado casi cataléptico como consecuencia de azotes retorcer el cuerpo flagelarse etcétera o esta famosa pieza de Herman Nietzsche la concepción de María en donde él mismo apareció con la casuya vestido con la casuya de un sacerdote y sobre el cuerpo del ayudante que representaba a María en su momento en el momento de la concepción de Cristo pues derramaba las vísceras de un cordero que fue desollado en directo bien como digo una de las virtudes que tiene el libro de François Fitchart es que reconoce que los compartimentos no son exactos y que en el arte anterior a la performance polmoderna sí que había acciones en donde el cuerpo tenía un carácter discursivo y la tercera observación que tenemos que hacer a este listado que acabo de mencionar de este libro y que nos ayudará muy bien a comprender la diferencia entre performance y body art es que algunos de los actores de los autores estudiados citados por él interrogaron su cuerpo más a través del lenguaje fotográfico que de la performance por ejemplo es el caso de Luciano Castelli que trabajaba fundamentalmente su estrategia de transformer y de cuestionamiento de género a través de la fotografía o de Jürgen Klauck o incluso de Urs Lüthi a través de este célebre autorretrato con Connecchi este último punto saca a relucir una de las cuestiones más espinosas que entraña la idea de body art performance la función desempeñada por las técnicas de reproducción es decir fotografía cine y vídeo en el acto performativo y la manera en que éstas afectan a la pureza de su desarrollo como es bien sabido para que una performance sea calificada como tal han de concurrir diferentes factores pero sobre todo ha de concurrir uno que es el que he dicho al principio de la conferencia que se trate que se trate de una acción que transcurre sin interrupción desde su principio hasta su fin en rigor el body art no cumple con este con este con este con este principio y vamos a ver la razón muchas de las acciones se realizan directamente para la cámara y sin presencia de público en el caso de la performance que es lo que hemos denominado performance para la cámara claro cuando yo acabo de decir que el elemento fundamental que separa al body art de la performance es que la performance es una acción mientras que el body art es un trabajo sobre el cuerpo que puede trabajar directamente sobre fotografía fija sin implicar una acción pues esto nos pone sobre la mesa el caso de todos aquellos performers que trabajan sin público presente y directamente para la cámara como es el caso por ejemplo de Bruce Nauman Bruce Nauman todas las acciones que realiza entre 1967 y 68 en su estudio son acciones que realiza en su estudio con la única presencia de una cámara la realiza en solitario sin espectador Gina Pen o Vito Aconci por ejemplo en este Three Adaptation Studies lo realiza para una cámara sin público o la escalada no anestesiada de Gina Pen en donde sube esos escalones con clavos descalza se realiza con la única presencia de una fotógrafa esto no lo tenemos que que confundir con otros artistas como en el caso de Marina Abramovich que puede trabajar al mismo tiempo para público y también con presencia de la cámara sea de una manera u otra es evidente que como consecuencia de su carácter efímero y en ocasiones privado la performance resulta incomprensible si no es a través de la mediación ejercida por la cámara la influencia histórica de la obra de los autores que acabamos de ver es inversamente proporcionar a la de los escasos espectadores que asistieron a sus obras si la performance hoy en día dependiera su importancia de los testigos directos que tuvo sería un arte absolutamente insignificante porque no habría casi ningún testigo la cuestión que se desprende es que cuando la participación de la cámara no se limita a documentar un acto ante el público sino que literalmente lo sustituye es legítimo todavía hablar de performance es decir hasta qué punto el hecho performativo se sostiene en artistas como Bruce Nauman o Gina Paine cuando interpretan sus acciones en la soledad del estudio sin nadie más y solamente y exclusivamente para la cámara esto lo hemos visto al principio y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer aquí por la razón del público subrogado que es absolutamente que es absolutamente fundamental para diferenciar a estas performance de lo que sería estrictamente body art porque si como acabamos de ver el body art comprende artistas que también trabajan con aparatos de reproducción en este caso a través de la fotografía que no actúan para ningún tipo de público ¿cómo diferenciamos a estos artistas que trabajan para la cámara de aquellos otros artistas que consideramos dentro de la performance que también trabajan solamente para la cámara? Para contestar a ello y como ya he anticipado resulta indispensable atender a una de las especificidades de la performance su construcción temporal en términos elementales la performance afirma la realidad del cuerpo en actividad quiere esto decir que aquello que la singulariza es una acción continuada como he dicho en un espacio tiempo específico una acción y esto es lo importante de la que la cámara fotográfica extrae los momentos suficientemente emblemáticos para que el espectador hoy en día pueda reconstruir en su imaginación toda la acción es decir lo propio de la documentación que persiste de una performance que como hemos dicho es una acción en el tiempo es que esas fotografías fijas nos permiten reconstruir el resto de la acción no se tratan de poses obsérvese en los casos concretos por ejemplo de artistas como Katarina Siverdin en Transformer o de por ejemplo Cindy Sherman o el antes mencionado de Urs Lutti tanto Urs Lutti como Katarina Siverdin como Cindy Sherman los tres han construido a través del medio fotográfico políticas del cuerpo perfectamente encuadrables dentro del body art es decir ellos están haciendo body art pero a pesar de su definición como artistas corporales sus trabajos no tienen cabida en la categoría más específica de la body art performance ¿por qué? porque mientras el body art explota las potencialidades políticas del cuerpo como pose la body art performance despliega estas mismas potencialidades mediante el paradigma del cuerpo como acción esta fotografía de Cindy Sherman no nos muestra el instante de una acción es una pose específica que está realizando para la cámara y esa es repito la diferencia fundamental entre performance y body art aunque la cámara puede tener en ambos casos una función performativa el cuerpo representa para ella la naturaleza de la experiencia subjetiva es diferente en un caso el body art se prima la pausa en otro el de la performance se prima la actividad no obstante fijaros la distinción tan nítida que he realizado los artistas del body art trabajan para la fotografía a través de la pose los artistas de la performance trabajan de la fotografía a través de la acción y la fotografía captura un momento de esa acción pero no obstante nos podemos encontrar con obras mistas en las cuales la temporalización del sujeto se combine con el estatismo de la pose por ejemplo esta es una pieza muy célebre también de Elia Noranting carving a traditional sculpture en donde durante 37 días la artista se sometió a una dieta de adelgazamiento publicada en una popular revista para mujeres que aseguraba la obtención de un cuerpo ideal es decir desde una posición feminista estaba intentando compartir el cuerpo canónico impuesto por el patriarcado a través de estas publicaciones en cada jornada la artista posó ante la cámara de frente de espalda y de ambos perfiles con el fin de mostrar la incidencia de la dieta milagrosa en el modelado de su cuerpo conforme pasaban los días ella estaba más delgada la estrategia implementada por el artista se nutre por consiguiente de los procedimientos habituales en el body art y en la body art performance de un lado el cuerpo posa ante la cámara usurpado a cualquier acción pero de otro cada una de las poses es el resultado de una acción continuada en el tiempo con lo cual combina pose y acción y nos encontramos ante una fórmula mixta bien vamos a ir acabando con otro concepto que me gustaría introducir y es la diferenciación entre performance y life art porque suelen ser elementos que de manera que se utilizan también de manera equivalente en la actualidad podemos decir vamos a ver una performance vamos a ver un life art arte en vivo qué diferencia hay entre ellos y aparentemente implican lo mismo ¿no? ¿existe algún factor que permita establecer una diferencia nítida entre la performance como tal y el life y el life art pues bien como he dicho con frecuencia el life art se emplea como un equivalente o como descriptor de uno de los atributos de la performance la inmediatez su cualidad de arte en vivo que sucede en presencia de una audiencia un claro ejemplo de esta gestión del concepto es la cartografía que Rosalie Goldberg ha confeccionado sobre la escena performativa en el siglo XXI el libro que ella editó sobre la performance en el siglo XXI y que lo tituló Performance Now y el subtítulo es Life Art for the 21th Century es decir utiliza indistintamente en título y subtítulo el concepto de performance y de Life Art aunque efectivamente son muchas obras en las que es factible el empleo indistinto de ambos conceptos no se debe olvidar que no toda la performance como hemos dicho varias veces se ejecuta ante una audiencia inicial y presente y además y esa sería la diferencia fundamental el Life Art siempre implica un público presente siempre la performance no pero es que además hay otra diferenciación de carácter cultural el término de performance se utiliza más en Estados Unidos y en la Europa continental el concepto de Life Art es casi exclusivamente de origen y uso británico de tal manera que veréis que en Gran Bretaña este concepto se ha suplantado o casi de una manera absoluta al concepto de performance además tenemos que tenemos que decir aparte de que quiero avanzar que una de las características fundamentales del Life Art o que ha aportado el Life Art con respecto a la performance es que mientras que la performance opera como un término restrictivo el Life Art demuestra una mayor flexibilidad la performance o la primera evidencia de esta mayor flexibilidad viene dada por el hecho por medio del cual el Life Art contrasta y marca diferencias con respecto a la Body Art Performance esta última se ha centrado en el cuerpo es decir la Body Art Performance ya la hemos visto introduce el cuerpo como elemento discursivo y como objeto de reflexión mientras que el Life Art supera la centralidad del cuerpo a través del mayor protagonismo dado al componente teatral y a la participación colectiva en cierta medida el concepto de Life Art que se utiliza hoy en día y que sirve en algunos casos para etiquetar a los espectáculos más contemporáneos supondría un retorno a episodios como el Happening y Fluxus anteriores a la performance postmoderna precisamente por eso por la mayor teatralidad el componente teatral a través de la introducción de las nuevas tecnologías grandes escenografías está presente y de la participación colectiva además en el Life Art se produce un decrecimiento de la garantía estética en favor de la participación ¿qué quiere decir esto de decrecimiento de la garantía estética? porque muchos de los de los eventos caracterizados como Life Art debido al carácter colaborativo y participativo que tienen no logran diferenciarse muchas veces de cualquier suceso cotidiano con lo cual sus marcadores estéticos aquello que nos indica de esto es arte y esto es no quedan reducidos al mínimo la proliferación desde principios del siglo XX de acciones artísticas que promueven la participación de la audiencia se ha convertido en una de las señas de identidad inconfundibles de lo contemporáneo explica Jean Harvey que este furor por la participación obedece a un giro de las prácticas artísticas hacia el compromiso social con cuya materialización se articulan o promesa de mayores oportunidades democráticas y de igualdad es decir la participación genera situaciones propicias para el mutuo aprendizaje entre los ciudadanos y ayuda a paliar esa falta de comunicación que existe en el actual capitalismo neoliberal y una consecuencia y con esto acabamos de esta dinámica participativa es otro subgénero nuevo que se ha introducido dentro de la performance que es lo que se llama la performance delegada la performance por performance delegada entiende Claire Bishop que ha sido la que ha acuñado este término aquel tipo de actos que implican la contratación de no profesionales o especialistas en otras disciplinas para desempeñar determinadas tareas encomendadas por el artista es decir que el propio artista no participa en la acción diseña la idea contrata diferentes ayudantes y son esos ayudantes los que realizan en delegación suya la acción hoy en día la mayor parte de los de la performance forma parte de esta performance delegada porque el propio artista no participa directamente en ella por ejemplo esta pieza de Mauricio Cattelan Southern Sapliers que realizó en 1991 y que trató de conformar un equipo de fútbol integrado por 11 inmigrantes africanos con la finalidad de competir con equipos locales él nunca jugó con este equipo ni participó en un partido de fútbol por ejemplo el dueto integrado por Jennifer Ayora y Guillermo Calzadilla se vale de cantantes de ópera de pianistas para sus performance o la recientemente premiada con el premio nacional de artes plásticas Dora García en The Messenger solo he podido conseguir esta fotografía porque las tiene todas capadas por derecho en internet pues en The Messenger que es una acción que realizó en 2002 explota al máximo la capacidad de estrenamiento de sus acciones al instruir a un performer para que haga llegar un mensaje en un idioma extranjero aquel que lo entienda es decir este performer con ese mensaje en un idioma extranjero va por la calle detiene a una persona al azar le lanza el mensaje normalmente no lo entenderá no lo entenderá y va saltando de vía andante en vía andante hasta que hay uno que lo entiende y en ese momento la acción se detiene es un claro ejemplo de acción delegada o por ejemplo este otro que también es famoso de Phil Collins de Eshut Horch en el que ocho adolescentes de Ramallah bailan durante ocho horas consecutivas ante la cámara grandes éxitos de la música pop el artista nuevamente no vuelve a aparecer bien el artista hace performance pero no es un performer yo he intentado aclarar en este poco más de una hora de duración pues algunos conceptos que me parecían me parecían importantes por ir rápido me he saltado he hecho alguna elipsis que a lo mejor ha dificultado el seguimiento espero que no de la conferencia y lo que espero es que bueno con estos apuntes y con estas perspectivas lo que es performance lo que es body art lo que es life art haya quedado un poquito más claro y no sé si tenéis alguna pregunta bueno dinner party realmente es una es una pieza escultórica y es verdad que en su inauguración pues varias artistas feminitas participaron en lo que era una cena pero en una forma de usar ese objeto de una manera excepcional de manera performativa porque ese objeto hoy en día es una pieza de museo que no no forma parte de esos contextos experienciales ¿no? de hecho digamos que las únicas performance de Judith Chicago que fueron muy pequeñitas y puntuales es cuando estaba en Woman House a principios de los años 70 en Los Ángeles luego digamos que su trayectoria ha sido fundamentalmente objetual y lo que ella hace son objetos pinturas esculturas ahora muy coloristas Judith Chicago también estuvo aquí en el Zendeac y fue toda una experiencia conocerla me gustaría saber si contempla si aparece o a la espera de que aparezca el libro y lo podamos conseguir si en él aparecen algunas de las acciones que realizaron no los de las vanguardias españolas pero si como estas primeras acciones que realizaron gente como por decirte algo Miguel Hernández o Federico García Lorca no sé Maruja Mayo y todas estas en la residencia de estudiantes lo que podría considerarse algo como proto-performance sí bueno no no aparecen por una por una razón porque bueno cuando uno dice que ha escrito un libro de casi mil páginas y ha tenido que resumir muchísimo puede sonar a cachondeo ¿no? pero es que realmente ha sido así digamos que siempre cuando acabo un trabajo pienso en el siguiente y lo que quiero ahora es escribir una historia de la performance en España porque aunque la historia que yo he escrito ha sido en clave poscolonial es decir el problema que tiene por ejemplo la única historia de la performance que hay hasta el momento que es la de Rosalie Goldberg es que ha sido muy occidental muy occidental ella no introdujo ni a Latinoamérica no introdujo Asia no introdujo África cosas que yo he introducido para dar una visión más general y justa ¿no? de lo que de lo que sucedía artistas españoles pues he introducido a Zaj en Fluxus he introducido a Balcarcel Medina también dentro del Fluxus porque dentro de que sea un artista absolutamente inclasificable digamos dentro de todas las ventanillas que había abierto era la única en la que mejor podía encajar he introducido ahora a García a Larribot a Santiago Sierra a Velazcona a España no le he dedicado un capítulo como tal porque no tenía sentido y porque no pero sí que es verdad que hay grandes performances españoles como por ejemplo Jean Morey que no he introducido porque porque por falta de espacio y porque esa falta de espacio me obligaba a una sistematización en donde no podía repetir coordenadas en diferentes periodos no podía repetir pautas en diferentes periodos y algunos artistas se me salían o sea esto es como un embudo digamos que hasta los años 80 lo metes todo porque tampoco había tanto había pero no tanto pero conforme te vas acercando a la contemporaneidad y el número de artistas afortunadamente crece entonces ya sí que te ves obligado a hacer una selección y te ves obligado a hacer una selección en base a unas pautas ya un esquema que sea lo más revelador posible lo que está pasando pero bueno en mi historia de la performance española introduciré todo lo acontecido en la residencia de estudiantes bueno todo lo que hacía Dalí ya era de por sí era una performance continua ¿no? ni siquiera he introducido al que para mí es Dios que es Marcel Luchan y su goce la vi que lo podíamos también interpretar como una especie de performance continuada si no introduzco a Dios imagínate llegará un momento en el que se podamos en el que podamos adquirir una terminología esto es esto esto es lo otro esto es podiar esto es happiness esto es fluxo porque estamos viendo que son corrientes que no tienen un final es decir yo lo estoy viendo como un río que tiene distintas variantes y se acuñan nuevos términos porque los críticos de arte hacen su trabajo y determinan incluso una serie de teorías que luego se contradicen con otros críticos ¿cuándo vamos a tener una idea de la definición de estos términos cerrada o nunca se va a cerrar estos términos? Hombre he intentado dar una idea cerrada he intentado o sea lo más complejo de escribir una historia de la performance por eso se ha atacado tan poco o sea porque hay mucho ensayo y mucha teoría es el sistematizar donde introduces artistas que a lo mejor por su obra resultan lo suficientemente ambiguos como para poder ser introducidos aquí o ahí ¿cómo calificamos enfrentarte por ejemplo lo que he dicho y realmente ha sido la columna vertebral de mi conferencia estamos por formación y muchos profesionales del arte lo hacen acostumbrados a utilizar el concepto de performance solamente para una serie de experiencias que se dan a partir de un periodo cronológico y entonces todo lo que sucedió antes yo puedo asegurar que antes sucedieron cosas fascinantes incluso mucho más fascinantes que muchas de las obras que han adquirido tanto prestigio y fama como grandes representativas de la performance no pueden ser calificadas también como performance o sea que el happening y el fluxo no es performance una cosa es la denominación que se le dé es como si Marina Abramovic Chris Barden o Gina P o Michelle Juniac o yo que sé otros artistas o Jean Fabre se hubieran reunido si se hubieran denominado la escuela doliente o pero como simplemente hacían acciones y acciones a través de la performance el modo más fácil de caracterizarlos era ese entonces ha habido una especie de monopolización del concepto de performance por ellos generando una injusticia y una ambigüedad terminológica con respecto a todo lo que había sucedido anteriormente entonces yo sí he intentado eso y artistas que podían ser introducidos en un sitio y en otro o que habitualmente se introducen en un sitio u otro como Foster que por ejemplo siempre es incluido en el fluxus pero que el fluxus en su trayectoria tiene una expresión muy marginal pues me lo he llevado al happening contradiciendo digamos que todo lo que es habitual leer dentro de pero es que vamos la mayor parte de sus obras son concebidas como happening entonces eso ha dado muchos quebrados de cabeza te puedo decir que ha habido noches que decía lo dejo de otras mañanas que decía soy cojonudo esto puedo yo con ello voy hacia adelante bueno pues si no hay nada ninguna pregunta más pues muchas gracias por vuestra atención ha sido un placer y sobre todo para mí una experiencia confrontar por primera vez algo que he trabajado en silencio y como consecuencia de la pandemia ha estado tanto tiempo parado porque este libro debería haber aparecido hace un año y medio así que muchas gracias gracias aplausos aplausos